Presentamos el nuevo curso de protección integral de sistemas fotovoltaicos a realizarse en Chiapas, en Tustra Gutiérrez, en la modalidad de presencial con 12 horas y con la característica de, en primer lugar, dar a conocer lo que es el sistema de protección para instalaciones fotovoltaicas. Vamos a tener dos módulos. El primero, sistema de protección externa, diseño del sistema de puesta a tierra y para rayos. Ahí nos vamos a basar en el marco normativo de la NON-001 de instalaciones eléctricas en el artículo 690, en especial el que nos da todas las pautas para la protección en sistemas fotovoltaicos. De igual forma, haremos relación con la NMXJ 549, que nos va a permitir afianzar los conocimientos de lo que es protección contra sistemas fotovoltaicos. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes va a ser el módulo 2, que nos lleva al cuidado y protección interna, que sería todo lo concerniente a las aplicaciones y dinámicas de soluciones prácticas en la protección contra rayos en instalaciones fotovoltaicas, desde el punto de vista de, primero, de definir lo que serían las zonas de protección. Las zonas de protección, que están en nuestro canal también, como elemento para la selección de los supresores de sobretensión. Llamemos a recordar que el supresor de sobretensión es el encargado de proteger el corazón del sistema fotovoltaico, que son los inversores. Por esto y más, los esperamos muy pronto ya, ahora los días serían 17 y 18 de noviembre, donde los costos aparecen en pantalla. Se va a celebrar en el aula magna del colegio, tal cual en la avenida Paseo de las Gárgolas, y por lo tanto, solamente nos queda decirle que sí tiene cupo limitado, el cupo del aula magna, por lo tanto, ya pueden contactar en los datos que aparecen en la pantalla. Muchas gracias.